Bienvenidos y bienvenidas a Los Deportes. Hablemos de noticias locales y por supuesto de la movida actividad física que se tuvo durante este fin de semana en el municipio de Sonsón, en el marco de la Semana de la Juventud y también de la Semana Industrial. En el marco de la Semana de la Juventud 2019, Mundo Joven Diversas Expresiones, se realizó el viernes pasado la Copa Juventud que se efectuó en tres modalidades deportivas, microfútbol, baloncesto y voleibol. En este certamen de carácter recreativo que organizó la Oficina y Plataforma de Juventud con el apoyo de la Dirección de Deportes y las instituciones educativas, participaron seis equipos, dos del técnico agropecuario y en salud, dos de la nocturna, uno de la normal superior y uno del técnico industrial. La premiación de este evento deportivo fue para todos los participantes y buscó la integración entre jóvenes del municipio, así como el intercambio de experiencias y la identificación de la importancia de la aceptación de la diferencia como premisa de vida. La programación de la Semana de la Juventud continuará durante esta semana. El martes se tendrá el Día Joven Rural en la vereda Naranjal, el jueves el Día Cultural y de Morales en el Coliseo Municipal, el viernes el Color Room o Carrera de Colores, el concierto en el Parque Principal y el domingo el Bingo Pro Navideño. De otro lado, también finalizó este viernes en el Coliseo Municipal la Copa Industrial, que dejó como campeón el equipo de la Administración Municipal y subcampeón el Cuartito Azul. Este torneo en su versión 19 albergó la participación de 16 equipos y continuó fortaleciendo la identidad de este certamen, que también contiene el desarrollo de actividades culturales, educativas y sociales que continuarán durante esta semana.